Pobre mi hijita, ¿y ahora las tareas a quién se las pido? Uy, falta el antihistamínico y el expectorante. ¿Y ahora cuánto saldrá la receta? Más barato de lo que pensaba. En Inca Pharma creemos que no podemos dejar la salud de nuestros clientes. Inca Pharma, más salud al mejor precio. Estas son ofertas que hay que gritar. ¡No te quedes! ¡Vamos! ¡Que esta oportunidad no te la puedes perder! Detergente hace flor de limón de 9 kilos a 64 soles con 90 céntimos. Papel higiénico Elite, doble hoja, plancha de 12 paquetes por 4 rollos a 34 soles con 70 céntimos. ¡Vamos! ¡Sigamos avanzando! Macro. Toda mi vida he tenido el cabello muy delgado. Hasta parece que tuviera calvicie. He tratado de ocultarlo miles de veces y la verdad ya no sabía qué hacer. Comencé a usar BioCressful Hair y cubrí al instante esas zonas con poco cabello. Ahora voy a la oficina, a las reuniones, hasta puedo hacerme los peinados que quiero. Y me siento más joven, más atractiva. Para enfrentar esta situación, nos unimos a otras instituciones y decidimos hacer la prueba maestra. Pregunta en tu entidad financiera por Mi Vivienda Verde. Un crédito amable con tu bolsillo y con el medio ambiente. Fondo Mi Vivienda, Ministerio de Vivienda, Gobierno del Perú. Hoy celebramos dos cosas. El nacimiento de un nuevo estándar de atención y el nacimiento de Juancito, que desde este momento tiene derecho a un seguro integral de salud gratuito. Ministerio de Salud. Bienvenidos al video de capacitación para los aplicadores de la S-2014. Como ustedes saben, cada año el Ministerio de Educación lleva a cabo la evaluación censal de estudiantes S para el segundo grado de primaria en todas las escuelas públicas y privadas del país. Los resultados que se obtengan son fundamentales para que todos sepamos qué y cuánto aprenden nuestros estudiantes y en qué debemos mejorar. Hoy aprenderemos que las enfermedades entran por las manos. Lava tus manos con agua y con jabón. Lávate las manos y sanito siempre estarás. No faltarás al colegio y aprenderás más. Entonces ella te dijo que tenía un brazo y una pierna fracturados. Es verdad. Y no solo lo escuché yo, también mi compañero Tealdo y otros policías. ¿Y por qué crees que ha cambiado su versión ahora? Mira, en mi unidad pensamos que quizás está ocultando algo. Incluso ahora dice que se separó de Ciro el día 5. Y cuando lo encontramos nos dijo que fue el día 11. No lo puedo creer. ¿Qué es lo que no puedes creer? Lo que pasa es que acabas de amenazarla por teléfono. Sí, jefe. Han llamado a mi celular para decirme que si continúo hablando de Rosalía me iba a ir muy mal. Bueno, ya sabía yo que las declaraciones que había dado a esa reportera a la larga iban a traer problemas. Pero si yo solo dije la verdad, jefe. Listo. ¿Te diste cuenta que son pasos muy sencillos de seguir? Te invito a que los pongas en práctica. Recuerda que es parte de nuestro modelo de servicio.